El gobierno de la ciudad, inmediatamente la policía municipal fue primer respondiente, inmediatamente procedió a acercar el lugar donde sucedieron los hechos y tenemos elementos, elementos para poderle proporcionar de manera inmediata a la Fiscalía para que puedan obviamente dar con los responsables de este lamentable acontecimiento. Ese es el reporte que puedo dar hasta este momento. Está confirmado, porque sí tenemos pruebas para demostrar lo que es producto de una riña entre estas personas. Esperemos que la otra persona que fue trasladada al hospital sea prontamente recuperada.